les voy a ser sincero yo era uno de los que no venía a pasear a golfito porque era un lugar viejo, feo, sin nada que hacer hola viajeros adictos, hola amigos del mundo trip, bienvenidos a una aventura más hoy nos vamos a tirar al mar, hoy vamos de piratas, vamos a ir a hacer avistamiento de ballenas resulta que los amigos de colosal televisión me dijeron que si quería acompañarlos a hacer este tour, yo les dije pues ni para qué me preguntan si hace tiempo estoy deseando hacer este viaje, estuve hace unos cuatro meses por madrid y tuve la oportunidad de encontrarme con manuela velaz, una actriz española guapísima pues encantada de conocerte al garro de dunas, van a ir a costa rica si, ah bueno por allá te esperamos entonces, a ver ballenas, de todo, bueno de todo naturalmente si claro, en los que quieran ver las ballenas, hay tours de ballenas en temporada, en septiembre luego me pregunté, como p*** viviendo yo en costa rica nunca he hecho un tour de avistamiento de ballenas y alguien en madrid me está preguntando por eso, así que quedé con esa incógnita con ese deseo de hacerlo, ahora vamos a cumplir la meta de ver las ballenas ahí en su ambiente natural aquí en golfito y ya vamos a tomar nuestro bote para iniciar la travesía de hoy, a buscar las ballenas vamos a ver cuántas, cuántas ballenas encontramos hoy, ya sé que, ya sé lo que están pensando este no es el look más apropiado para ir a andar en alta mar, pero bueno, ocupaba protegerme de este sol que es bastante fuerte, hace unos días estuve en cuba y tuve muy mala experiencia con el sol, así que hoy voy bien preparado y ya vamos a subirnos a esta super embarcación que se ve lo más segura, muy cómoda vamos a ver aquí con los pequeños boteros del sur, a ver cómo nos va, bien equipada con sus chalecos, con todo, aquí estamos con nuestro capitán ahí atrás, está esperando ya para salir, apenas empezamos y esta montaña con forma de cocodrilo augura un buen día esta es la primera vez que navego por el golfo dulce, está demasiado lindo el paisaje el mar así super calmo, todo está de película, aquí lleno en la prueba del barco, de pronto me sentí como en una película y aunque nuestro objetivo principal es encontrar ballenas, hemos visto muchos animales, un grupo de patos aguja, disfrutando, y no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado dónde viven los pelícanos aquí el mar podríamos decir que es casi como un río, es demasiado, demasiado tranquilo pueden ver el oleaje, es mínimo, es ese entorno donde la montaña se besa con el mar, que para mí es perfecto y unos amigos que no pueden faltar durante una visita al golfo, son los delfines y es que como si se tratara de un espectáculo de nado sincronizado, los delfines nos asombran con sus maravillosos movimientos ya logramos ver una ballena en la parte superficial, vamos a dar un tiempo a que a ver si nos da un espectáculo, una de las ventajas de venir a ver las ballenas en golfito es que casi no hay esa acumulación de turistas, por ejemplo aquí estamos haciendo la observación y solo hay un bote más bien mis amigos piratas, cazadores de ballenas lo logramos, pudimos ver una ballena corrobada con su cría las cuales nos dieron un lindo espectáculo el día de hoy y como si lo visto fuera poco la ballena se inició para impresionarnos con este enorme saludo adiós amigos, aquí los espero ha sido una de las experiencias más lindas que he vivido respecto a naturaleza, les voy a ser sincero yo era uno de los que no venía a pasear a golfito porque era un lugar viejo, feo, sin nada que hacer pero me ha sorprendido bastante el cambio que está teniendo este pueblo, pueblo costero la marina, está bien bonito, está nuevo, es un lugar donde se pueden ir aquí a pasar la tarde a sentarse un rato, a disfrutar, se ve bien tranquilo, con una vista muy muy espectacular del golfo dulce y de mi amigo el cocodrilo que está ahí tomando el sol y cuidando las ballenas así que si ustedes de los que como yo pensaba que que pereza ir a golfito ese lugar tan feo, no hay nada que hacer solo calor pues vaya cambiando de idea porque golfito está cambiando a golfito se puede llegar en automóvil o en bus también se puede llegar en avioneta a través de dos compañías aéreas sansa y nature air vuelan hasta acá desde el aeropuerto internacional juan santamaría nos invitaron a ir a conocer las cataratas las cavernitas en san ramón de río claro siempre aquí en golfito vamos a ir a ver qué tal estas monumentales cataratas que nos cuentan el camino si es como para vehículos 4x4 vamos a ir a ver qué tal esto ay mai que lindo ahorita estamos en la cascada jamaica se ve demasiado buena entonces no queda más que meterse al agua vamos a caminar sobre el río de piedra vamos para arriba vean gente nada más que impresionante catarata el paisaje está pero bellísimo aquí es buenísimo demasiado recomendado a mi espalda tengo un jacuzzi natural por unos instantes pensé que por mi buen comportamiento era el elegido para una revelación divina pero no era una imagen que había colocado la dueña del lugar y según cuenta desde que la colocó no ha dejado de salir este chorro de agua el lugar cuenta con mantenimiento y tiene un área para picnic para descansar el ingreso es muy económico estamos hablando de cuatro dólares para adultos y dos para niños también hay un área de camping para aquellos que se animen a quedarse y varios senderos para que estén en armonía con la naturaleza golfito hostivo reconocido en costa rica básicamente por ir a hacer compras libres de impuestos la gente viene un par de días hace sus compras y regresa a su casa pero se están perdiendo una oportunidad buenísima tienen el golfo dulce a la par tours de lanchas, de mar, de playas, miradores hay partes nacionales tiene cerca zancudo, pavones, puerto jiménez, los mogos y un sinfín de lugares bellísimos así que la próxima vez que a usted se le ocurra venir a comprar el depósito libre de golfito cuadre lo diferente, más bien arme sus vacaciones y de paso va y compra algunas cosas